¡Saludos amigos! Espero que se encuentren muy bien. ¡Bienvenidos a BioClarer Master! El día de hoy vamos a repasar sobre la gametogénesis. Recuerda que gametogénesis es el proceso mediante el cual se forman los gametos. Hablaremos de la espermatogénesis, de la gametogénesis y luego hablaremos de la fecundación y también de la formación del huevo cigoto, de la mórula, de la blástula, de la gástrula, de las tres capas, el ectodermo, el mesodermo, el endodermo y también el origen de los tejidos animales. Y todo esto mediante el desarrollo de una práctica. Pero antes, 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 ¿qué cosa? ¡Nuestro momento feeling! Recuerda, la felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. Así que elige ser feliz, elige ser mejor, elige suscribirte a BioClarer Master, activar la campanita, compartir los videos. ¡Claro que sí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con la práctica número 7! ¡A estar muy atentos! ¡A trabajarlo! ¡Muy bien! ¡Vamos a desarrollar la práctica 7! ¿Qué trata de qué? De gametogénesis, histología, los tejidos animales, el epitelial, el conjuntivo, el sanguíneo, el cartilaginoso y el óseo. Como cada práctica anterior, también tiene teoría que te recomiendo revisar y leer. Habla sobre la gametogénesis, habla sobre fecundación y desarrollo embrionario, sobre la fecundación. Es muy importante, como te pido, revisar y leer al respecto. ¿Qué más? Las fases de la fecundación. Acá un dato, un dato, un dato sobre las enzimas. Recuerda este nombre, yaluronidasa. Recuérdalo, porque lo vamos a ver más adelante. Muy bien, ahí abarca luego sobre la histología animal, los tejidos, el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. ¿Cómo son los tejidos animales básicos? Muy bien, vamos con lo que abarca en esta primera etapa, las preguntas resueltas. La pregunta 1, la policitemia, a momento de qué, letra C de los eritrocitos. Son las preguntas resueltas, ya están allí. Siempre dale una repasadita, claro que sí. La 1, la 2 es el osteoclasto. La 3, la letra A, conducto de Havertz. La 4, la zona pelúcida. La 5, la letra C, conexión, que no es función de tejido epitelial. Ahora sí, vamos con las preguntas propuestas. Ah, y la 6 es la letra B. Muy bien, preguntas propuestas. La número 7. En la hogogénesis, la meiosis 2, culmina cuando, letra D, ocurre la fecundación. Muy bien, vamos con la 8. La 8, la unión de los gocitos 2. Respuesta, letra C, tercio distal de la ampolla de la trompa de falopio. En algunos libros puedes encontrar tercio externo. Ten eso en cuenta, la ampolla en la trompa de falopio. La 9 es la letra D. En el útero ocurre principalmente la capacitación. Vamos con la 10. Esto es un clásico en exámenes cepu y en exámenes de admisión, por eso hay que tenerlo en cuenta. 10, letra A, acrocina, para atravesar la zona pelúcida. Vamos con la 11. Parte del espermatozoidecepto, letra D, la zona pelúcida. Pero, por supuesto, porque es parte del óvulo. Vamos con la 12. La diferenciación de la espermátide en espermatozoide se denomina letra A, espermiogenesis. Recuerda que la espermátide es haploide y el espermatozoide es haploide. Y si hablamos de haploide, ¿cuántos cromosomas tienen? 23. Muy bien, correcto. 13, la zona más inmadura es letra D, espermatogonias. Y recuerda que las espermatozoides son diploides, por lo tanto, tienen 46 cromosomas. 14. Recuerda, fusión de gametos, letra B, fecundación. Con B de bioclales, máster 15. ¿Qué ocurre? Letra D, el número de los cromosomas se reduce, porque la gametogénesis presenta el proceso de meiosis. Muy bien, 16, la reprenocletra C, anfimixi, correcto. 17, células diploides, excepto, o sea, ¿cuál es haploide? La letra E, espermátida o espermati. 18, donde se realiza la espermatogénesis en los tubos seminíferos que se ubican en los testículos. Muy bien, vamos con la 19. 19, no, la cabeza del pernúcleo ya es muy bien. ¿Cómo se llama la letra D? Pronúcleo masculino. 20, enzima que permite que el espermatozoide se haga paso entre la zona de la corona radiante. Recuerda que a nivel de la corona radiante se encuentra el ácido hialurónico. Y la enzima que se tiene que utilizar debería ser la letra B, hialuronidasa. Pero está mal escrito. Y si está mal escrito, ¿es la enzima o no es la enzima? Pues no es. Hay que corregir eso. Se llama hialuronidasa, de nido. Hialuronidasa. Acá dice hialuronidasa. No, 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 no. Puede haber un lapsus ahí en el tipeo, pero yo te estoy explicando lo que es correcto. Pero revisa, aunque sea Wikipedia, pero revisa. Hialuronidasa. Así es como se escribe. Y si somos estrictos, supongamos que en la letra B te colocan hialuronidasa, como dice. Y en la letra C te colocan hialuronidasa. ¿Cuál deberías marcar? Pues la correcta. Y no va a ser. Tengan eso en cuenta. Esperemos que se corrija ese error. 21. Un espermatozoide primario dará origen a qué? A dos espermatozoide secundarios. Correcto. 22. Con respecto a la metogénesis de familia. Bueno, acá lo correcto diríamos la letra E. La metogénesis inicia antes del nacimiento de la niña. Claro que sí. Recuerda que hay dos etapas. La etapa prenatal y la etapa postnatal. Prenatal antes del nacimiento. 23. Marca verdadera y falso. La letra A. Verdadero, falso, verdadero. ¿Cuál es falso? La segunda opción que dice la metogénesis 1 produce al espermatozoide primario. Falso. La metogénesis 1 produce al espermatozoide secundario. Eso hay que tenerlo en cuenta. Reto correcto. Vamos con la 24. 24. Implantación anormal. ¿Cómo se llama? Se llama letra D. Embarazo ectópico. Cuando no está habitado en el lugar correcto. 25. ¿Cuál es incorrecto? La letra C es lo que nos da la respuesta de C. Que por lo general fecundan 2 o 3 espermatozoides. Falso. ¿Por qué? Porque solo fecunda 1. Pero la letra A. Observa. Y escucha. La letra A dice. Ialuro. Dinaza. Desintera la corona radiada del ovocito. Eso también sería falso. ¿Por qué? Porque está mal escrito. Y si está mal escrito no es pues la enzima. Pensá. Pensá. Pero bueno. Eso hay que corregir. Yo imagino que ha sido un error de tipeo. Se llama la enzima hialuronidasa. Bueno. Continuamos. Continuamos. 26. Las enzimas que favorecen la fecundación. Letra B. Acrosoma. El acrosoma. 26 B. 27. Letra A. Correcto. 27 letra A. El blastocisto. ¿Se implanta dónde? En el endometrio uterino. Blastocisto. 27 A. Vamos con la 28. La frecuencia correcta. Letra C. Sigoto, mórula, blástula y gástrola. Recuerden que la gástrola presenta las tres capas. 3, 3, 3, 3, 3. ¿Cuáles son? Estodermo, mesodermo y endodermo. Y son las capas que van a originar a los tejidos. 29. Origina el epiblasto y molasto. Letra C. El embrioblasto. ¿No? Componente del blastocisto. 30. ¿Qué nos dice la 30? La coagulación sanguínea. Se inicia por la participación de quién? Letra D. Plaquetas. ¿Y cuál es el otro nombre de las plaquetas? A lo mejor en el examen no viene plaquetas. ¿Y qué vas a marcar? Trombocitos. Anota, anota. Ya sabes. 31. ¿Cuál es la firmación referente del tejido cartilaginoso? Falso. Letra B. ¿No? Dice irrigado, profundo de la arteria. Bueno, falso. Porque es abascular, no inervado y no vascularizado. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Cartílago y alino. Letra D. Correcto. Superficia articular. La tráquea, los bronquios. Vamos con la 33, 33. A ver, la célula de tejido cartilaginoso. Recuerda que el prefijo para el cartílago es chondro. Entonces tenemos los chondrocitos y se alojan, se ubican en estas cavidades que son los chondroplastos. Correcto. 33. 34. La célula de la médula ósea responsable de la producción de plaquetas. Se le conoce como megacariocito. Recuerda que las plaquetas, las plaquetas no tienen núcleo. Recuerda eso. Anucleados igual que los glóbulos rojos. 35. Acá la palabra clave es histamina. ¿No? Recuerda histamina, recuerda heparina. ¿Con quién relacionamos? Letra C. Mastocito. ¿Y cuál es el otro nombre del mastocito? Célula cebada. Ten eso en cuenta porque puede venir el otro nombre. Y yo me la sabía con el mastocito y no estaba en las alternativas. Vamos con la 36. Del tejido epitelial es falso. ¿O es falso? La letra E. Correcto. 37. Sobre el tejido epitelial es falso. Sobre el tejido epitelial la letra E en sí es certificado. No, creo que es falso. Claro que sí. 38. Glándula sudoríparas. Letra C es certificado cúbico a nivel de los conductos excretores. Correcto. 39. Letra E. Presenta abundante sustancia intercelular. Falso. El tejido epitelial presenta escasa o nula sustancia intercelular. ¿Quién presenta abundante? El tejido conectivo. 40 neumocitos tipo 1. Letra B. Epitelio simple plano. Correcto. Los alveolos pulmonares. 41. Formado por epitelio simple cúbico excepto, o sea, ¿quién no? Los alveolos pulmonares. ¿No? El alveolo pulmonar tiene simple plano. Correcto. 42. 42. Son epitelio simple cúbico excepto el endotelio de los vasos sanguíneos. Correcto. 42. Vamos con la 43. Estratocorneo. Letra D. Estratificado plano queratínico. Correcto. 44. Ovarios. El tubulo contorneo renal, folículo tiroidea, la letra C, cúbico simple. Bueno, hay que ponerle la tilde, cúbico. La tilde. 45. Falso de las glándulas exocrinas. Letra D. Holocrina. Glándula mamar es falso. La glándula mamar es apocrina. Pérdida parcial. 46. Habla del tejido conjuntivo histamina. Acuérdate, acuérdate, ya lo hemos visto. Letra C. Cebada. ¿Cuál es el otro nombre? Ya lo hemos visto anteriormente. Cebada o mastocito. 47. Mocopolisacario. Muy bien, que tiene la matriz, excepto letra C, pectina. 48. Incorrecto. Letra E. El osteoplasto se encarga de la resorción ósea. Falso. ¿Por qué? Porque es el osteoclasto. Con C. Osteoclasto, resorción ósea. Se ubica en las lagunas de Hojin. Recuerda. 49. Funciones de la zona del tejido conjuntivo, excepto la letra E. Los pericitos se quedan de heparina. Falso. Heparina, histamina, se relacionan con las células cebadas. 50. Son características del tejido conjuntivo, excepto la letra D. Es un tejido no inervado. Falso. Es inervado y es vascularizado, con una excepción que es uno de los tejidos que derivan del conjuntivo, que es el cartilaginoso. 51. Conjuntivo. Ligamento de las articulaciones. Letra C. Conjuntivo denso. De los ligamentos de las articulaciones, de los tendones también. Al regular también se le llama modelar. Vamos con 52. Excepto, letra E. Absorción. Esa es función del tejido epitelial. En el epitelial hablamos de paz. Paz, paz, paz. Protección, absorción, secreción y sensorial. Vamos con la 53. Es falso. Letra E. Cartilaginoso. Tiene función de nutrición. Falso. 54. Matriz extrasolar. Letra C. Fibroblasto. 54. 55. El elástico. Letra E. Pabellón de la oreja. Ya tú sabes. 56. Letra B. No, falso. Uy, 57. Falso. E. Trompa de Eustraque. 58. Letra E. Cartilaginoso. Epilote. Falso. 59. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, es falso. Tejido de cartilaginoso. Letra C. Condrina. Continesales que es falso, ¿no? Continesales de calcio. ¿No? El calcio lo relacionamos con el tejido óseo. 60. 60. Tejido animal que ya se les ubican en cavidades. Letra C. Óseo. Y también el cartilaginoso. A tener en cuenta. 61. Transporte de gases. El oxígeno. El CO2. Letra A. Eritrocitos. ¿No? Los glóbulos rojos. 62. Infección parasitaria. Letra C. Eosinófilos. Así que no hay que estar chapando a tu perro, a tu gato. Cuidado. Averigua. Infórmate. 63 letras monocitos. 64 letras C. Trombocitos. 65. Es falso. Los glóbulos rojos que se reducen en la sangre. Los glóbulos rojos se forman al nivel de la médula. O sea, roja principalmente. 66. ¿Qué falso? Que tienen hemoglobina los leucocitos. Falso. No tienen hemoglobina. Eso tienen los glóbulos rojos. 67. Son leucocitos granulocitos. Letra C. Basófilos. Y eosinófilos. 68. Acá la relación es la letra B. Falso. Obrero. Falso. Correcto. Vamos con la 69. Ah. Transporte de oxígeno. Letra B. Eritrocitos o glóbulos rojos. 70. Uy, me emociona. 70. Son características de los glóbulos rojos. Excepto letra C. Células bicóncavas nucleadas. ¿No? ¿Por qué es falso? Porque no tienen núcleo. Los glóbulos rojos ni las plaquetas tienen núcleo. 71. Hemocatéresis en la letra C. Destrucción de los eritrocitos que ocurre principalmente en el vaso. 72. Funciona el tejido sanguíneo excepto letra E. Soporte. Claro, pues soporte. Hablamos del óseo. 73. Letra D. Los glóbulos blancos realizan diapésis. ¿No? Cuando atraviesan la pared de los vasos sanguíneos. 74. Tejido óseo verdadero. Letra D. Se originan del mesodermo. Claro, dicen mesodermo. 75. Salen de calcio. Calcio. Letra D. Óseo. Fue en primera. Ya tú sabes. 76. Letra D. Osteoclasto. Síntesis de osteína. Falso. La síntesis de osteínas es el osteoblasto. El osteoclasto se encarga de la resolución ósea. 77. Falso sobre las características del D. Oseo. Letra D. Medulosa María. Hematopoidesis. Falso. ¿Por qué? Porque es la medulosa roja. La 78. No corresponde a las funciones de los diferentes tejidos epiteliales. Letra D. Glándulas salivales. Secreción endocrina. Falso. ¿No? Porque son parte de las glándulas exocrinas. Así que, a seguir repasando. Eso no es lo que entendéis. Preocupados por muchos domingos. Recuerda repasar con tus voluntarios. Y también con tus bancos de biología y de anatomía. Dale like. Un me gusta. Comparte y suscríbete. Y activa la campanita. Que tengas un excelente día.